¡Hola! Bienvenidos unas más a mi canal, yo soy Mariana Buque y en el día de hoy estoy bien emocionada porque les traigo el Wrap Up de marzo. Como muchos de ustedes ya saben, este video consiste en que les platico de los libros que leí durante el mes en esta ocasión de marzo y leí la grandiosísima cantidad de 9 libros donde les doy un poquito de mi opinión, de qué se trata y todo obviamente sin spoilers. Fue un mes en el que tuve bastante tiempo libre y también me apoyé de varios audiolibros para avanzar en mis novelas por lo que pude leer 9 libros y estoy muy emocionada. Antes de empezar les quiero hacer un pequeño corte comercial y es que si tú eres de Colombia nos vamos a poder estar viendo porque voy a ir a la Filbo la última semana, creo que es de las últimas semanas que voy del 25 de abril al 2 de mayo. No voy a ir todos los días pero para que esténse al pendiente de mis redes sociales, sobre todo de Instagram que ahí les voy a estar dando updates de cuándo y no voy. Pero si ustedes son de ahí nos podamos conocer, podamos platicar de libritos y tomarnos fotitos. Me emociona mucho si son de por ahí poderlos saludar. Ahora sí, acabada esa pequeña corte comercial, comencemos con los 9 libros que leí en marzo. Comenzamos primero con un cómic que leí que ya tenía muchas ganas de leer que es el de How to Love de Alexis Norris que es una historia sobre el amor en todo su esplendor de la palabra y en todas sus facetas. Es desde qué hacer cuando la persona que te gusta te corresponde, cuando estás en una relación y ya dejas de sentir estas mariposas que sentías antes, cuando estás en una relación y empiezan a pasar cosas monótonas, cuando una persona te rompe el corazón, cuando no sabes qué hacer como para encajar en ciertos círculos sociales de amistad, del amor. En general este es un libro que te enseña muchas de esas cosas y a mí me gustó, se me hizo muy entretenido y muy bonito. Además de que tiene unas imágenes preciosas y te lo viene contando todo como muy bien ilustrado, que viene siendo una ranita nuestra protagonista y nos viene contando su experiencia y lo que podría hacer en ciertos aspectos de estas citaciones que ya les mencioné. Es un libro que se lee bastante rápido, te lo puedes acabar en una sentada sin pensarlo dos veces, es muy fácil y muy rápido de leer. Y se me hizo bonito, me dejó con una bonita sonrisa, me dejó con una bonita enseñanza también. Es un libro que te puede ayudar a afrontar muchas cosas conforme al amor y por eso se los recomiendo si sobre todo quieren como un respiro y entenderse un poquito más a sí mismos. Porque literalmente aquí dice una guía sobre cómo amar y no morir en el intento. También leí otro cómic que me moría de ganas de leer que viene siendo el de Lola Vendetta, que es Catanazo al amor romántico por Raquel Riva Rossi, que también es una novela gráfica, es un cómic muy fácil y rápido de leer, pero toca un tema bastante duro de leer y sobre todo pues de dibujar. Y si no me equivoco, tristemente esta historia está basada en hechos reales, en la historia de la propia autora, por lo que eso me rompió un poquito el corazón, porque primero les tengo que contar de qué se trata para que entiendan por qué se me rompió el corazón. Creo que muchos de ustedes, y bueno, al menos yo he tenido la oportunidad de leer libros sobre romances tóxicos, romances un poco más abusivos, un poco más desgastantes emocionalmente, cómo las protagonistas viven esta relación, pero muy pocas veces nos cuentan el después, el qué pasa cuando sales de esta situación. Y bueno, esta viene siendo la historia de Lola Vendetta, de Lola, de que ella tuvo una relación bastante abusiva y ella no supo que estuvo en una hasta tiempo después que termina esta relación y empieza a tener flashbacks, y empieza a sentir muchas cosas que tienes cuando vives una relación así de tóxica en esa magnitud. Cómo ella quiere salir adelante, pero cómo este suceso en su vida, esta relación afectó su relación consigo misma, con sus emociones, con sus familiares, con sus amigos, consigo misma, con su salud mental, física, con un montón de aspectos. Y esta Raquel lo hace de una manera súper bien, y es una historia cruda de leer. Pueden ver como por las imágenes, también hay unas muy duras de leer, o sea, son un poco de imágenes un poco más explícitas, y eso se hace muy fuerte verlo visualmente. Y bueno, a mí algo que me gusta mucho del libro, siempre lo agarro como pues al azar, a ver dónde sale cuando hablo del libro, y es que cómo ella está sufriendo e intentando salir adelante, cómo llegan estos hilos rojos que sienden siendo como yo lo interpreto que es como jalarte al pasado, como estos hilos que te quieren atar al pasado, lo que tú fuiste, y por más que quieras salir, terminas envolviéndote en ellos, y pues bueno, hasta incluso aquí se ve la mano que quiere salir, y como todo este pasado, de todos estos pensamientos intrusivos que tiene Lola a lo largo de la historia, les digo que es un libro muy duro de leer, y pues que tristemente es la situación real de muchísimas mujeres a lo largo del mundo, y eso es muy doloroso y muy duro de leer, saber en la situación en la que pues viven muchas mujeres, aquí gracias a Dios por lo menos ya se acabó esa relación, y aquí simplemente es el que pasa después de salir de esta relación. Tiene un montón de trigger warnings, así que antes de leerlo, por favor, reéchenle un vistazo, espero que en lo que cabe disfruten la lectura, pero eso sí, es muy dura de leer. Otro libro que leí viene siendo el de Twisted Hate, que es el libro 3 de la saga Twisted, que es el mismo de Twisted Love, Twisted Games, está Twisted Hate, y me falta el de Twisted Lies, que lo quiero estar leyendo próximamente, por esta Ana Juan. Esta historia nos viene siguiendo a este Josh, y a esta Jules, que los conocemos desde los otros libros. Josh es el hermano de Abba, que es la protagonista del primer libro, que es este Twisted Love, y esta Jules es también mejor amiga de Abba, porque es un grupo de cuatro amigas, cada uno va a tener su propio libro, por ejemplo, Abba es Twisted Love, esta Bridget es esta Twisted Games, esta Jules es Twisted Hate, y por último, Twisted Life, que es el que no he leído, es de esta Estela. En esta ocasión, nos viene siguiendo su historia de amor, que es un enemies to lovers, en todo el expandor de la palabra, o sea, en serio ellos son enemies, ellos se odian completamente, no es nada de que, ay, siempre estuve secretamente enamorado de ti, no, nada de eso, ellos literalmente no se toleran, desde que se conocen, y siempre han pintado como una línea de que, ¿sabes qué? no te tolero, o sea, sabemos mutuamente que no nos caemos bien el uno al otro, por lo que tú por tu lado, y yo por el mío, y siempre han estado como muy conformes con esto, pero esta historia va a comenzar, cuando a esta Jules le van a dar un puesto, que ella anhela con todo su corazón, y va a terminar siendo en el mismo lugar, donde este Josh trabaja, y hace como un pequeño voluntariado ahí también, y es como su lugar seguro, es donde él se siente en paz, donde él tiene armonía, después de trabajar como doctor, como internista, es bastante pesado para él, y ahí es donde él encuentra como cierto tipo de paz, y nada más llegar y ver que está ahí Jules, y va a empezar a trabajar con una de las personas que no tolera, como que su paz empieza a alterarse mucho, pero por esto mismo, ellos van a terminar haciendo un acuerdo, decirle, ¿sabes qué? sé que no estamos de acuerdo en absolutamente nada, que tenga que relacionado con la vida, con nuestras decisiones, pero hay que hacer un acuerdo, para llevarla bien, y que no traer este ambiente tóxico, que tenemos entre nosotros, a este trabajo, que nos gusta mucho a los dos, hay que hacer una tregua, y por primera vez en la historia de la vida, llegan a un acuerdo, y hacen este pacto, de hacer una tregua, de llevarse bien en este trabajo, y por lo menos de una manera civilizada, va a empezar así, y luego también van a empezar a ver un poco más, porque les digo que sigue teniendo el mismo grupo, de amigos en común, y van a empezar a pasar más tiempo juntos, y también se van a ver el trabajo, se van a empezar a conocer más, y quitarse como estos prejuicios, que tenían del uno hacia el otro, y van a terminar teniendo como una pequeña amistad, con derecho, y así, pero saben que ninguno de los dos, quiere absolutamente nada que ver con el otro románticamente, solamente quieren como pues bajar la calentura, y hasta ahí, y pues bueno, eso viene siendo su acuerdo, pero bueno, pues las emociones y las cosas van a ir evolucionando, al final hay una escena que a mí me molestó muchísimo, y me hubiera gustado que la autora, le hubiera dado más importancia de la que le dio, o que por lo menos se hubiera arrastrado un poco más, el protagonista masculino, este Josh, por el perdón de Jules, porque sí siento que sí la súper regó, lo hizo súper mal en esa escena, arregló como con una marita mágina, de que pum, te perdono, no te preocupes, no pasa nada, o sea, me diste donde más me duele, pero todo bien tú y yo, o sea, no, o sea, eso me pareció como que no estuvo de todo bien, y que me hubiera gustado más que lo explotaran, pero bueno, en general a grandes rasgos, me encantó sentir que se le dio bastante rápido, yo estaba súper metida en la historia de Josh y de Jules, porque literalmente eran una bomba, eran dinamita los dos, porque los dos son iguales, o sea, son grumpy por grumpy, ya se imaginarán la bomba que es, es tóxico por tóxico, es extrovertido por extrovertido, y bueno, eso a mí me encantó, y es un libro, o es una clase de tropes que no suelo leer mucho en la literatura, o sea, como que siempre ponen grumpy por sol, siempre ponen como polos opuestos, pero no, aquí son dos gotas de agua intentando tener una relación. El siguiente libro que leí viene siendo el de Chicken Maid de Elie G. Seguut, o en español, Jaque Mate al Amor, que es la primera novela que escribe en el género del young adult, y con esto me refiero a que no tiene escenas spicy, y es una historia un poquito más juvenil, nos sigue la historia de esta Mallory, que ella siempre ha sido una prodigio en el ajedrez, y siempre ha sido muy buena, pero algo que pasó en su pasado, decide que ya no quiere volver a jugar ajedrez, y ni quiere volver a tocar, ni ver un tablero en su vida. Nolan, que él es el mejor jugador de ajedrez del mundo, y es uno de los contrincantes más difíciles para poder jugar, ellos se van a cruzar, porque va a haber como un pequeño evento, que al principio de esta Mallory no quería ir, pero su mejor amiga la termina convenciendo, y termina jugando contra Nolan, y Nolan está bastante aburrido, y dice, ya quiero que se acabe todo esto, y toma la sorpresa cuando, no solamente cuando juegan, que no ganan, o sea, porque para él es muy fácil ganar, le gana a Mallory, y él se queda totalmente anudadado, o sea, se queda de que, ¿qué acaba de pasar? O sea, ni siquiera la había volteado a ver, o sea, solamente empezó a jugar y ya, y cuando le gana, literalmente, por primera vez, le pone atención, y pues, por azarles de la vida, van a empezar a pasar más tiempo juntos, van a empezar a involucrarse más otra vez en el ajedrez, pero es que decir más, porque creo que con eso es suficiente, y es una historia muy bonita, muy fácil de leer, y como siempre lo hace Eric Seguut, enamora de sus personajes masculinos, este Nolan tiene un lugar especial en mi corazón, me encantó su historia de amor con Mallory, me encantó todo lo que tuvo que ver con el ajedrez, creo que desde que vi la serie de Gambito Dama, y ahora este libro, me empieza a interesar el ajedrez, es ojalá supiera jugar, pero tristemente, no sé absolutamente nada, solamente sé que es blanco y negro, por los caballos, y algo así, es un libro muy bonito, y muy fácil de leer, si lo quieren leer en inglés, también es muy fácil de leer, es muy sencillo para comenzar a leer, es una historia que me dejó, con un muy buen sabor de boca, el siguiente libro que leí, viene siendo el de The Lion's Crown, por Abigail Owen, o en español, Una Corona de Mentiras, donde nos viene siguiendo la historia, de unas gemelas, que una está destinada a reinar, y la otra a permanecer en las sombras, y solamente intercambiar lugares, cuando amenacen la vida, de la que está en el trono, y bueno, de estas dos gemelas, en un mundo de fantasía, donde acaba de fallecer, la abuela de ellas dos, o sea, la reina, y justamente cuando va a ser, la ascensión del trono de su hermana, ella decide, que van a intercambiar lugares, porque creen que puede ser, un momento de riesgo, y que pueden llegar a intentar, hacerle algo a la reina, ya que hay personas en este mundo de fantasía, no quieren que ellas, estén llegando a el trono, entonces ella decide cambiar lugar, y tomarle la sorpresa, que la secuestran, o sea, se la llevan, ella va a tener que, mantenerse siempre como neutra, y saber de que, en realidad si raptaron a la reina, cuando en realidad tomaron a la gemela equivocada, y la persona que la secuestró, que es este Raven, va a tener sus propios motivos, para quererla tener consigo, van a empezar a pasar varias cosas, no voy a decir que es un enemies to lovers, o sea, solamente en el enemies, porque si son de reinos enemigos, pero al mismo tiempo, ellos cuando se conocen, y se empiezan a conocer más el uno al otro, se sienten atraídos mutuamente, y como que empieza a ver esta historia de amor, y así, y tiene un poquito de escenas más 18, y bueno, ella mientras está siendo, pues llevada a otro lugar, completamente desconocido, va a conocer nuevas culturas, nuevos problemas que están pasando, al alrededor, que no le estaban llegando, hacia la capital, ya que estaban como muy, como en una cápsula, y todo esto, y ella va a intentar ayudar, a todas las personas posibles, mientras mantiene su identidad en secreto, es un libro que se me hizo muy rápido de leer, creo que me lo acabé en un día, se me hizo muy entretenido, muy fácil de leer, me gustó esta historia, y este mundo de fantasía, tengo muchas ganas de leer la segunda parte, que ya la tengo aquí abajo, y creo que en junio sale la tercera parte, tengo muchas ganas ya de continuar, y saber qué va a ser, pues de ellos dos, y en cómo va a terminar toda esta historia, el siguiente viene siendo, Lingus de Mariana Zapata, y este es el primer libro, que ella escribió, y estoy verdaderamente contenta, de volver a estar regresando, a mi amadísima Mariana Zapata, en mis propósitos de lectura, es querer terminar, de leer todos los libros, que ella escribió, sigo estando súper feliz, cuando leo sus libros, y pues esta viene siendo su primera novela, y wow, o sea, fue todo una montaña rusa, de emociones, esta historia es un poco peculiar, ya que Kat siempre le ha gustado, el no por, y siempre lo ha visto con sus amigas, de hecho una de sus amigas, es una actriz no por, y por eso la jalan un día, a una convención, y ahí va a conocer a un chico, que se llama Tristan, y van a tener como una pequeña conexión, conociéndose ahí, es un momento medio awkward, para conocerse, y bueno, ahí ella se va a sentir atraída hacia él, y cuando se va acabando la convención, y se da cuenta que pasó, y que tuvo un crush súper bueno, con un chico de ahí, se da cuenta que este Tristan, es un actor estrella no por también, ella nunca lo había visto, entonces no lo conocía, va haciendo su historia de amor, entre pues Kat, una chica común y ordinaria, y por otro lado, de este Tristan, que de hecho se le conoce como Robert Lingus, o Robbie Lingus, que es un hombre artístico, en la actuación para adultos, también le siento como si estuviera amor, y un poquito de las complicaciones, que tiene por ser un actor, de ese estilo, y que pues puede llegar a ser bastante complicado, poder tener una relación, y todo esto, pero cuando ellos se conocen, saben que de que, saben que, yo no puedo tener una relación ahorita, porque sé que es bastante complicado, tener una novia en este medio, por un montón de aspectos, por lo que ellos se hacen muy amigos, y empiezan a pasar mucho tiempo juntos, y es súper precioso, en serio este libro, se me hizo muy bonito, este Tristan, este lingüe se me hizo, bien bonito, la neta, me gustó mucho su historia de amor, hubo cosas que como que, no me convencieron tanto, sobre todo el final, varias cosas que sucedieron, en su historia de amor, como que siento que se solucionaron, muy fácil y muy rápido también, y como que eso le quitó, un poquito de credibilidad, pero bueno, sigue siendo una historia de romance, y de amor que a mí, me encantó, y pues Mariana Zapata, yo creo que les digo, pues es mi diosa, libro que escriba, libro que va a leer, no viene siendo mis favoritos de ella, pero si lo vengo recomendando, el otro que leí es, Una magia salvaje, de Alison Soft, y esta es una historia de romance, de fantasía, y autoconclusivo, y eso es algo que me gusta muchísimo, porque generalmente, no solo leer libros de romance, que sean autoconclusivos, o bueno de fantasía, que sean autoconclusivos, donde en este mundo de fantasía, en este pequeño pueblo, se hace una cacería de medianoche, donde dos personas, que es un cazador, y un alquimista, se unen en una cacería, para poder desvivir, poder cazar, a una criatura mitológica, que es como lo peor que hay, en este mundo de fantasía, que es un ala, quien lo logre pues cazar, va a tener fama, riqueza, fortuna, y un montón de aspectos, pero hay personas que no quieren, que esta magia, y nuestra protagonista participe, ella está decidida, que quiere pertenecer, y quiere formar parte, de esta casa, de esta cacería, de la medianoche, entonces quiere hacer, lo que sea total, de poder entrar ahí, pero necesita un alquimista, y no conoce a ninguno, con lo que pueda confiar, ya que ha tenido, varias experiencias, con alquimistas, ha visto lo que el poder, le puede hacer a las personas, las corrompe, las hace malas, y pues el alquimista, pues juega mucho con la magia, y hace muchas cosas, su mamá, es una de las más grandes alquimistas, de este mundo de fantasía, un día, a punto de ser como medianoche, o en la noche, le tocan a la puerta, y resulta que es un chico, que es este West, viene a querer ser aprendiz, de su mamá, y ella le dice, que su mamá no está, y que no sabe cuándo va a regresar, pero terminan haciendo un pacto, él se va a terminar quedándola, en esa misma casa, y él le va a terminar, como ayudando, para ingresar, en este mundo, de la cacería, aunque él no sea un alquimista, como tal, pues tiene conocimiento, de lo que tiene que hacer, y dice, sabes qué, prefiero arriesgarme contigo, que con otro, por lo que ellos, se van a terminar inscribiendo, y van a pertenecer, y van a participar, a la cacería, y hay muchísimas personas, que pues no quieren, que ellos dos participen, y es una historia, bien fácil de leer, a mí me gustó muchísimo, o sea, West es todo precioso, y hermoso, me encantó la historia de amor, que hicieron entre ellos dos, es un slow burn, pero de esos que se van surgiendo, a fuego lento, y tú lo vas viendo, cómo se va formando, y tú nada más quieres, que ya suceda, y cuando pasa, dices, sí, literalmente así me pasó, me encantó esa historia de amor, es súper bonita, se los juro que es súper preciosa, me quedé con una sonrisa, a la hora de leer este libro, y ahora les vengo a hablar, de dos libros, extremadamente polémicos, en mi opinión, que vienen siendo, los de la preparatoria Lancaster, que es el primero, y el segundo, yo aquí sí les quiero decir, que yo empecé a leer, el segundo libro, y ya después leí el primero, pero aquí sí les voy a hablar, primero de este, y luego de este, porque yo no más quería leer, este libro, porque sabía que este libro, no me iba a gustar, y dicho y hecho, este libro, lo odié, este libro me hizo sentir, una furia, que no se imaginan, pero bueno, déjenme les platico, Sommer y Witt, se conocieron, a los 14 años aproximadamente, y este Witt, se acerca a ella, y la trata súper mal, horriblemente, ya que la mamá de Sommer, es la amante, del papá de este Witt, ella la culpa, como que destrozó su familia, quiso que sus papás, se pelearan, que se divorciaran, entonces no le cae nada bien, y pues bueno, eso pasó cuando tenían 14 años, y tiempo después, como 13 años, se reencuentran, en la preparatoria Lancaster, y él le va a hacer, la vida miserable, o sea, este es un dark romance, muy turbio, no lo recomiendo, en serio no me gustó, lean los Super Warnings, si lo quieren leer, solamente por curiosidad, porque hay muchas cosas, muy cuestionables, hay muchas escenas, que yo me sentía, muy incómoda leyendo, que yo decía, esto no está bien, esto no debe de estar pasando, la historia comienza, cuando está Sommer, se ve en una situación, bastante delicada, por culpa de Witt, porque hizo que toda la escuela, se volteara contra ella, y la trataran súper mal, y está a punto de pasar, como una pequeña tragedia, este Witt, como que se arrepiente, la salva, y lo terminan golpeando, y pues ella, como que se apeada de él, y lo ayuda, y yo lo hubiera dejado ahí, o sea, yo lo hubiera dejado ahí, pero bueno, ella se apeada, lo lleva a su cuarto, lo cuida, y que todo esté bien, el día siguiente se da cuenta, que él le robó su diario, y en su diario, ella ha hecho unas cosas, que pueden ser, no legales, y tiene mucha información, en su poder, este Witt, por lo que, él le va a decir, que si quiere su diario de regreso, va a tener que hacer, lo que él quiera, cuando sea, y básicamente, la chantajea, para tener relaciones con él, ya se imaginarán, yo nada más por saber eso, no lo quería leer, pero ya lo tenía, o sea, ya me lo había mandado, la editorial, y dije, ¿saben qué? lo voy a leer, porque leí el segundo, y dije, ¿saben qué? le voy a dar una oportunidad a este, aunque sé que no me va a gustar, y pues sí, sabía que no me iba a gustar, desde la premisa, de todo esto, me pareció horrible, y bueno, él sí la empieza a chantajear, con todo esto, la trata peor que basura, la trata horrible, y al final, como que intentan enmendar, muchas cosas, como que ya no es tan malo, y que él quiere como todo con ella, que ha sufrido mucho en su vida, pero bueno, yo no justifico que una persona, porque sufa, tiene derecho de matar, de tratar mal a otra persona, todos tenemos problemas, todos sufrimos, y no por eso te da derecho, de tratar mal a una persona, y bueno, como que me lo quieren justificar, un poco Witt al final, al final no estuvo tan mal, pero de todas maneras, no me gustó nada, yo lo quise abandonar, un millón de ocasiones, pero dije, sabes que no lo voy a abandonar, porque no quiero que le quiten credibilidad, a mi opinión, simplemente por decir, que no lo abandoné, y es que no llegué hasta el final, no, este libro lo quise acabar hasta el final, o sea, lo quise leer completo, para poder yo venir, y hacer esta reseña, y decirles que en serio, es un libro que no vale la pena, ustedes pueden, y hagan lo que yo, se lo pueden saltar perfectamente, este libro, no tienen por qué leerlo, pueden leer directamente este, que es Un millón de besos para ti, de Monica Morphe, que es la segunda parte, que es con otros personajes, que este libro, yo sí lo quería leer, porque me lo vendió booktop, por una escena, y yo dije, ¿saben qué? Así de débil soy, y sí lo voy a leer. Esta Karen y crew, existen a la misma preparatoria Lancaster, que es una preparatoria súper elitista, que es de hecho, de la familia Lancaster, y pues este crew, siempre ha tenido como ciertos beneficios, y esta Karen, ella tiene un voto de casidad, que le hizo a su familia, a su papá, de decir, sabes qué, yo voy a llegar vieja en el matrimonio, no quiero tener absolutamente nada, nada que ver con un chico, hasta casarme, porque los chicos solamente quieren una cosa, yo no quiero ceder a sus caprichos, por lo que ella hace como un voto de casidad, y muchas personas en su escuela, deciden seguir los mismos pasos, pero al final, empiezan desistiendo a lo largo del camino, y ella termina siendo como la última chica virgen, de su curso, y a punto de graduarse de esta preparatoria. Y por otro lado, está esta crew, que es el chico malo, es el chico que todo mundo quiere, que todo mundo anhela, y que es súper multimillonario, porque pues viene siendo la familia Lancaster, y desde que conoció a esta crew, siempre sintió como un flechazo hacia ella, pero ella siempre supo, que él representaba todo lo que no quería en la vida, y siempre ha marcado como una línea, y lo ha mantenido como muy alejado, y eso a él le ha dado más ganas, de quererse involucrar pues con ella, pero ella siempre lo ha cortado, y así han pasado varios años, y él tiene como una pequeña obsesión con ella, literalmente, ya cuando están en este tercer año de la preparatoria, les toca una clase juntos, y van a terminar siendo pareja, y lo que consiste este proyecto, para poderse graduar, es conocer a toda pareja, y hacer como una presentación de la otra persona, no podías tú decir, con quién querías ser este equipo, si no era totalmente al azar, y sorpresa, terminan siendo parte, y si terminan siendo compañeros, en este proyecto, iban a terminar que hablar más, hablar de su pasado, de sus deseos, de quiénes son, y todo eso, y de sus prejuicios, de lo que piensan, que es la otra persona sin conocerla, y etcétera, y pues bueno, esta va a ser la oportunidad perfecta de crew, para poderse acercar a ella, y pues bueno, pero hay siempre un anillo, que le indica, que pues no va a poder llegar, hasta donde él quisiera, bueno, esta es una historia, que a mí se me hizo muy interesante, que de hecho la escena, por lo que yo leí, es que ese mismo anillo, cuando ella pierde la virginidad con él, ella piensa que perdió ese anillo, pero en realidad, él se lo quitó, y lo hizo un collar, y pues él lo mantiene en su pecho, y dice pues, me voy a quedar con algo, que pues ya no te pertenece, sino que me pertenece a mí, solamente por eso, leí todo este libro, la verdad es que se me hizo entretenido, es un poco tóxico, hay algunas escenas de spicy, así como que no me gusta mucho, ese nivel de spicy, en esas escenas, que ha escrito Monica Murphy, bueno no sé si yo quedé traumada, con ese primer libro, porque en serio, uff, es una historia fácil de leer, que me detuvo, y me lo acabé en un día, literalmente, porque es sumamente adictivo, estos han sido los nueve libros, que leí durante el mes, si ustedes ya leyeron, alguno de estos libros, déjenme su opinión, aquí abajito, en los comentarios, que les pareció, les gustaron, no les gustaron, y si también me quieren dejar, algunas recomendaciones, de algún libro, que les haya gustado mucho, que hayan leído, durante este año, déjenmelo aquí, en los comentarios, me encantará leerles, y platicar con ustedes, también les recuerdo, que si les gustó el video, no olviden darle me gusta, y suscribirse a mi canal, que subo videos todos los sábados, y de activar la campanita, para que YouTube les avise, cada vez que subo un nuevo video, y así no se pierda de nada, también en la cajita de la descripción, les dejo mis enlaces, todas mis redes sociales, que está activa en Facebook, Google, TikTok, Instagram, y Twitter, ahora X, y en WhatsApp, y en Twitch, y en redes sociales, hago siempre contenido sobre el libro, ahora sí chicos, no me queda más que decirles, que nos vemos el siguiente sábado, con un nuevo video, muchísimas gracias por verlo, hasta luego, bye,